César Wagner, el que explora todas las vías. Creo que no soy un policía muy normal. Haré mi trabajo. Ni más ni menos. Justo. Imparcial. Liderar un grupo de investigación es difícil. La movieron, la ataron y la golpearon. Hay que saber afrontar el miedo. ¿Quién podría hacer algo así? Encuentra ese tardo. De Wagner Method. Disponible en Cosmo On.